Bueno, vamos a hacer un entrenamiento más destinado a lo que son los brazos, ¿sí? Díceps, tríceps, pero vamos a empezar con una pequeña activación para seguir moldeando el hombro, que es lo que venimos trabajando, frontal, lateral y posterior, y también trapecio, que es la parte interna, digamos, de la espalda, y de ahí empezamos con brazos, ¿sí? En series gigantes, ejercicio solo, series gigantes, vamos a decir, variamos, ¿sí? Por un lado bíceps, por otro lado tríceps. No lo vamos a hacer antagónicos y no agonistas, ¿sí? Es decir, primero un músculo, el bíceps, y después el tríceps, ¿sí? Por series agonistas y no antagonistas. Pero primero vamos a hacer hombros, ¿sí? Apenitas, frontales, con agarre neutral, lo vamos a hacer hoy, contarlo con agarre neutral, después vamos a hacer laterales y después trapecio. ¿Cuál es el tipo de cárcel? ¿No puede detener esto? ¿Pueden hacer eso? Pero, ¿sí pueden? Aviso. El barco que va a ser activa es acabada de 19 horas. Todo el personal debe estar en el puente hasta el 28 para el 30. Sin desgracia. ¿Cuántos días, gente? Buenas tardes. ¿Cuántos días, gente? Ya está. Vamos a empezar con el primer ejercicio de bíceps, ¿sí? Vamos a hacer curl de bíceps parados, 4 series entre 10 y 15. Si mover los codos, salgo neutral, ¿sí? Giro con las palmas hacia arriba. Y vuelvo a bajar. Vamos a hacer 4 series entre 10 y 15 repeticiones, ¿ok? Vamos a hacer 5 series entre 10 y 15 repeticiones. Con una super serie de bíceps, agonistas, el mismo músculo, vamos a hacer el primer ejercicio con botellas o con mancuernas, porque va a tener que ser de la siguiente manera, subimos, giramos a supino, giramos a pronador y bajamos, básicamente es, subimos a neutral, giramos a supino, giramos a neutral, a pronador y bajamos a en pronador, o sea, subimos a neutral, giramos a supino, ahí como aumenta la contracción del bíceps, giramos a pronador, al girar a pronador activamos más lo que es el antebrazo, y ahí bajamos, o sea, trabajamos neutral, bíceps brachial, una vez que estamos en neutral, al girar a supino, activamos mucho más la zona del bíceps, como se puede ver, una vez que activamos el bíceps, arriba mismo, giramos a pronador, activamos el antebrazo, y ahí ya bajamos, vamos a hacer ejercicio, entre 8 y 10, y ese lo vamos a combinar con curdo de bíceps, con barra y bandas, o barra y discos, o botellas, sí, pero ya el agarre va a ser normal, siempre en el mismo agarre, sí, siempre en el agarre supino, ¿estamos? Vamos con el super salido. Ok, así, aquí está. Siempre salgo a conciencia ¿Sí? ¿Se mueven los codos? Bueno, la importancia cuando entrenamos brazos, primero es lograr una buena activación, poco desbalanceo a la hora de hacer los movimientos, que no exista el desbalanceo. Primer punto. Siempre hay que dar al máximo el bíceps, el tríceps, lo que estemos trabajando, ¿sí? Es clave, es clave. Porque es un grupo muscular chico, ¿sí? En realidad con ningún movimiento debemos hacerlo, pero cuanto menos en los brazos. Segundo punto, variar, ¿sí? Como estamos haciendo. Diferentes ángulos. Trabajamos todas las rotaciones, todas las diferentes, como ven, solo con el giro de la muñeca, como se activa y desactiva el bíceps. Bueno, eso también interfiere en el ejercicio, los diferentes agarras que usamos. Neutral, pronador, supino, pronador, ¿sí? Esa es la segunda, ¿eh? Y saber variar también de acuerdo al entrenamiento, como guiar eso. Segundo, los tiempos de descanso, nosotros siempre decimos que un minuto y medio aproximados. Para lo que es brazos, siempre debe ser un poquito menos, 45 segundos, porque no podemos mover grandes cargas, ¿sí? No se puede utilizar grandes cargas por razones lógicas. Un curr de bíceps, como hicimos recién, no lo podemos usar con un montonazo de kilos, porque vamos a empezar a balancear, desbalancearnos y por más que los kilos se vean hermosos en una barra o en una mancuerna, el músculo no está trabajando de más, de hecho está trabajando de menos, cuanto más nos balanceamos, ¿sí? Por eso siempre es activar lo que es bien el abdomen, ¿sí? Siempre el abdomen activado y ahí empiezo a entrenar con los movimientos, bien aislando, bien focalizando el músculo y entendiendo en nuestra cabeza, en nuestra mente, qué músculo está trabajando también, y mandarle esa información correcta, ¿sí? Para empezar con tríceps, extensiones, en el bancho inclinado, ¿sí? O nos sentamos en el, si lo digo inclinado, en un banquito y ponemos la posición como siempre venimos haciendo, o lo inclinado como les voy a mostrar ahora. Acá lo importante es que nunca se mueva el ángulo de los codos, ¿sí? Que trabajen siempre en el mismo eje. Lo que cuando estemos acá, al hacer la fuerza la sacamos para adelante y al hacer la fuerza la traigamos para atrás. Siempre tienen que trabajar en el mismo eje. Más para acá, más para acá, no importa. El tema es que sea invariable el eje del codo, ¿sí? Cuanto más varía el eje, más vamos a activar y desactivar el tríceps y no va a estar bajo tensión mucho tiempo. Como último ejercicio vamos a hacer una super serie de tríceps, empuje cerrado, de tríceps, ¿sí? Los codos pegados al cuerpo y empujamos hacia adelante. Al cerrar bastante el agarre, ya entren en juego mucho más el tríceps y la parte interna del pecho, ¿sí? Pero el foco principal es en el tríceps. Entonces vamos a hacer acá, sobre un banco plano o en el piso también. Yo solo les voy a mostrar en el piso, pero también se puede hacer en un banco plano. O en un banquito que no tenga respaldo, en el cual queda lo que es la zona del trapecio acostada en el banquito. Y de esa manera lo hacemos tensando la zona del abdomen para no generar un puente, ¿sí? Es una caída. Les voy a mostrar en el piso, ¿sí? Y eso lo vamos a combinar con flexiones diamantes con los pies arriba de un banquito o una silla para generar más profundidad y más rango de movimiento. Y las flexiones diamantes con las rodillas cruzadas, ¿sí? Sobre una plataforma alta para demostrar. Cerrado el agarro, ¿sí? Como si fuera un triángulo. Importante en estas flexiones, si no trabamos el abdomen para bajar y para subir, vamos a generar una curva que nos va a terminar afentando, doliendo la zona lumbar y desactivando el tríceps. ¿Sí? Así que mucha atención a esa parte, ¿sí?